Aristo Cazares quiere explotar contra sus compañeros por los malos hábitos Estaba Aristo Cazares pues bien relajado y de repente vio varios platos que estaban desperdiciados O más que nada como que estaban no tan acomodados Y esa razón fue la que quiso hacer ver que sus compañeros estaban súper equivocados con ese motivo Debido a que Aristo Cazares pues ha sido uno de los habitantes entre comillas pues con mejores hábitos Donde pues literalmente tiene una limpieza en sus hábitos Con diferentes formas que las aprovecha al máximo y las deja expresadas en la casa de los famosos Y ahora pues se dio cuenta que los demás habitantes no tienen nada de eso Y por eso se molesta con ellos mismos Porque dice a ver por qué no agarran solo un plato y lo lavan o lo guardan Aristo les dijo que literalmente sus compañeros son como muy flojos Como que no tienen mucha idea de lo que están haciendo en la casa de los famosos Y que tienen que mejorar los hábitos Sí cierto, sí cierto Pero también hay que recordar que pues no todos piensan lo mismo Y sienten que Aristeo Cazares es como un dictador Porque quiere que hagan lo mismo que él No es tanto así Pero sí que alguien tiene que tener La gordura de tan siquiera limpiar su plato, guardarlo, etc. Cualquier caso es que Aristeo Cazares quería decirles a todos Pero estaba nada más el grupo de Carmona, Dania, José y él ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes piensan que Aristeo será eliminado? ¿Creen que no va a ser eliminado? ¿Creen que Nicole será la eliminada? ¿Creen que hoy Nicole va a ganar el sobre? Si gana el sobre Nicole esto se va a poner ardiente Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao